Lo que más me apasiona de la misión educativa sería, en palabras de Faustino, la invitación que nos hace a hacernos pequeñas con los pequeños, porque creo que es una forma, un estilo, una manera de situarte en la escuela. La segunda inquietud que comparto tiene que ver con la propia formación y conocimiento personal. Creo que una clave fundamental es que nosotros como educadores nos conozcamos y que desde ahí ayudemos a nuestros alumnos a descubrir lo mejor que son y tienen. Y la tercera inquietud o experiencia que no me gustaría dejar de señalar es la de buscar, encaminar y acompañar la vida. Muchas gracias. La misión educativa Cala Sancia es nuestro hogar. Anaigada con fuertes raíces de apertura, de respeto, generosidad y justicia. que crece en la igualdad, en la inclusión, en la evangelización y la innovación, que alcanza desde la sencillez, el acompañamiento familiar, el carisma cala sancio, la fe y cultura y el fruto sembrado en cada niño. Todo desde la protección del amor de Dios, con el ejemplo de fidelidad en el amor del Padre Faustino. Por todo esto, amamos nuestra misión educativa Cala Sancia. Lo que más me apasiona del mundo de la educación lo he descubierto trabajando con gente que en su momento no tuvo oportunidad para educarse y ahora la vida se la ha dado. Y me encanta ver cómo personas que creían que solo hay un modo de vivir, que no tienen más oportunidades, empiezan poco a poco a descubrir que son capaces de hacer cosas nuevas, de que hay nuevos caminos, de que pueden elegir. Es una sensación que me llena de vida. Ver cómo alguien joven, que ya cree que la vida le ha marcado un camino y que no puede salir de ahí, empieza a descubrir que si se esfuerza, si aprende, puede tener otras formas de vida. Puede crear una manera de vivir diferente, puede cambiar el rumbo de su vida, el rumbo de otras personas. Creo que no hay nada que me apasione más en la educación que ese regalar. La educación regala el poder ver, el poder tener diferentes opciones y poder uno escoger, poder elegir cuál es la opción que quiero y crearla y construirla. A mí lo que más me apasiona en mi vida siempre ha sido estar en la escuela, compartir con los niños, mirarles los ojos, porque para mí los ojos de los niños son el espejo del alma. Y así disfruto con ellos. Y luego, no puedo dejar de decir en este momento que yo me recuerdo mejor de la escuela ha sido África. Y volvería en cada momento, pero mirad, no puedo hacerlo. Si os preguntáis qué recuerdo más y qué amé de una forma especial como educadora Calasancia, diría que los años que pasé en la escuela hogar de Sanlúcar y de Chipiona y los que viví en Guinea Ecuatorial. En estas dos obras, además de ser maestra, yo me sentía también madre, tanto con las niñas que venían del campo y de la protección de menores como con los pequeños de Guinea. Veía en ellos a los más pequeños de entre los pequeños. Experimenté que debía seguir educando aumentando el amor, la ternura y la paciencia. Y todo ha sido posible porque tenía tres grandes modelos, Jesús, el maestro, María, la pastora que me conducía, y Faustino, el que cada día me recordaba que es posible seguir al único maestro, Jesús. Educar durante 40 años y procurar que cada día sea diferente porque cada niño es diferente no es fácil. Saber que estás ayudando a que desarrollen sus capacidades para llegar a ser únicos y singulares hace que esta aventura valga la pena. Pero sentir que los niños confían en ti y te dedican un guiño o una sonrisa, esto te hace feliz. Soy una enamorada de la educación y en concreto me apasiona de la misión Calasancia que nació en la calle. Nació en la calle por la lectura creyente que un hombre, Faustino Míguez, hizo de la realidad social y de su sí comprometido con ella. Faustino, un hombre de mirada contemplativa y profética, de escucha y lectura profundas, de respuesta radical y concreta, es hoy llamada a salir a la calle, al mundo, a entrar en contacto con los niños y jóvenes, con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y en comunidad educativa, en misión compartida, saber escuchar la propuesta que Jesús de Nazaret nos hace a implicarnos en y por su reino, con generosidad, con humildad y santidad, desde una educación creativa, innomadora, en clave pastoral y misionera, desde la piedad y las letras. Me apasiona esta síntesis de piedad y letras, fe y cultura, porque el mensaje del Evangelio aún tiene una palabra que decir al hombre de hoy, aún sigue siendo una propuesta alternativa para nuestro mundo. Y la Escuela Calasancia quiere apostar por ello, quiere ofrecer un camino de felicidad alternativo al niño y joven de hoy, el compromiso por un mundo más justo y humano desde la propuesta de vida de Jesús de Nazaret. Piedad y letras, fe y cultura, una apuesta por el hombre y una apuesta por el Dios de la vida. Lo que más me apasiona es sentirme contagiado de la vida que me regalan los niños y las niñas cada día en mi vocación docente, el sentir también que dentro de mis posibilidades estoy transmitiendo todo lo que he recibido, porque si de algo estoy convencido es que uno se enamora y toma este carisma Calasancia como suyo es por lo que ha visto y ha vivido. Yo he vivido en las religiosas Calasancias un carisma que te conduce y te hace infinitamente feliz. La verdad es que ¿qué es para mí educar en la Escuela Calasancia? Pues yo lo vivo como una vocación, una vocación a la que he sido llamada y donde yo me siento realizada. Me siento realizada viendo cómo los niños van creciendo, se van desarrollando, cómo los puedo ir acompañando poco a poco en descubrirse a sí mismos, en ver sus necesidades, en enfrentarse a sus dificultades y en ser cada día más auténticos, más verdaderos, en buscar qué es aquello que están llamados también ellos y vivir en un mundo cada día mejor. De la Escuela Calasancia o del Padre Faustino me llama muchísimo la atención su sencillez, cómo lo hace de forma callada, oculta, cómo se da cuenta de las necesidades que tiene cada niño, cómo él va poniendo en práctica aquello que vive con su propio ejemplo. Creo que con esas características de sencillez, de ejemplaridad y de disponibilidad, la Escuela Calasancia es como hacen los hombres y mujeres. La educación para mí es un acompañamiento a diario, acompañar al alumno en una parte de su vida, confiar siempre en sus posibilidades, intentar sacar lo mejor de cada uno. Creo que lo más bello que podemos hacer con un niño es formar parte de su educación. En primer lugar, me apasiona pensar que soy parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, estando cada día con los más pequeños, siendo cooperador de la verdad al estilo de Jesús de Nazaret y el Beato Faustino Migue. Cada día formamos integralmente a nuestros alumnos, atendiendo su cuerpo, su inteligencia, su corazón, su dimensión social y religiosa. Por lo tanto, educamos evangelizando. Somos centro de iglesia, centro educativo, a través de un carisma calasancio, un carisma compartido. Considero que no podemos desarrollar este carisma por nosotros mismos. Necesitamos de otras personas, docentes, religiosas, profesionales y cristianos que nos ayuden. Somos testimonio evangélico allá donde estemos. Apóstoles y misioneros en nuestro grupo de referencia, Movimiento Calasancio, Voluntariado Misionero Calasancio y otros grupos de parroquia. Nuestra pedagogía es la del amor. Nuestra vocación nace y se hace dentro de la escuela. Encaminamos, buscamos y acompañamos a tantos y tantos jóvenes que pasan cada día a nuestro lado. Por esto y mucho más, me considero un enamorado de la misión educativa Calasancio. Como Calasancio, amo toda la misión educativa, pero hay dos rasgos muy hermosos, esenciales para nuestra vida, que es la abnegación sin límites y el amor sin límite. La abnegación sin límite y el amor sin límite me hacen ser cada día más generosa. Con los niños, los jóvenes, con el hostel en nuestra escuela. Trató de impartir y de transmitir una concepción cristiana, así como Jesús lo hizo. Calasancio Calasancio lo continuó y Faustino nos lo transmite. La Beata Victoria y otros santos también, que pasaron haciendo el bien. Pienso que nosotros las calasancias tenemos en nuestras manos esa llave que abre al amor, dándonos cada día, con sencillez y cercanía, apertura, a cada uno de nuestros niños y jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!